Como no podía ser de otra manera, la fiesta de cumpleaños de Kanye West estuvo llena de sorpresas, magia y extravagancia. Detrás de este mega evento para celebrar su 41 años estaba la mejor anfitriona de todas, su mujer y madre de sus hijos Kim Kardashian. Acompañado de amigos y sus cuñadas del alma, Kurt Nicarassian y Kendall Jenner, el cantante disfrutó de una magnífica cena a la luz de las velas y amenizada, nada más y nada menos que por un ilusionista, se trata de Leo Suchar, un reconocido. Profesional de la magia que, entre otras cosas, dobló una cucharilla con el poder de la mente e hizo algún que otro truquillo a los invitados, por ejemplo a una sexy Kendall, que con su impresionante escote dejó a todo sin palabras. La reina de las redes sociales y madre de tres Kim, compartió en su stories de Instagram este momentazo del mago haciendo de las suyas a los allí presentes. Unos trucos que levantaron de sus sillas a los invitados que aplaudieron sin parante tal espectáculo. Suscríbete a nuestro boletín pero las sorpresas no quedaron ahí, la tarta, las galletas y hasta los cafés dieron de qué hablar. Los dulces no eran cualquier cosa, todos contaban con la carita de Kanye diseñada a la perfección. Y, si querías beber algo calentito, té o café, ambos contaban con una capa espumosa con también el rostro del artista, toda una obra de arte. La tarta, ese es otro asunto a tratar aparte. La originalidad no tuvo límites para la torta de cumpleaños que tenía la forma de la cordillera de Teton en Rocky Mountains, en el estado de Wyoming, un lugar muy especial para el cantante ya que es donde ha grabado su nuevo trabajo discográfico. Felicidades Kanye, se leía sobre ella, una idea de lo más curiosa que pareció encantar al cumpleañero. Así da gusto cumplir años, solo había que ver la cara de felicidad del rapero para darse cuenta de que estaba en la gloria. Por muchos años más.